Y la pasaba muy bien, fíjate, tenía los dos, porque todavía hasta últimos momentos de nuestra vida jugábamos al papá y la mamá, fíjate O sea, todavía tenían actos precaminosos Sí, fíjate que ya al último ya batallaba él, ya, pues ya no ¿Quién él? Bueno, él también, pero mi esposo batallaba ya para tener encuentros cercanos del tercer tipo Sí, sí, sí ¿Por qué se le riza la boca al querer decir la palabra? No, nada más la boca, también se me riza el borcón No, lo que pasa es que, pues son cosas muy bonitas y me da pena contarlo, pero yo empecé, déjame termino, por favor Sí, sí, adelante Entonces mi viejo empezaba a batallar para que tuviera fuerza Rigidez Si le pusiera duro el bastoncito Exactamente O sea, que se le parara Exactamente Cállense los hicos ya para platicar, porque no se me olvida O sea, entonces cuando a veces se le ponía así de puro milagro que se le ponía acá Me decía, gorda, ven Entonces yo me muevo ya lento Yo cuando llegaba decía, no, ya no, o sea, ya te tardaste O sea, lo que estés haciendo para la otra, pues ven, ¿verdad? Y luego, luego, ¿verdad? Y ya nos ponemos aquí a hacer algo No, pues sí Una vez me habló, dijo Pero te vienes luego, luego, o sea, lo que estés haciendo para no perder tiempo Sí, 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 sí Se encuérdate y vente para luego, luego hacer el acto sexual Y yo estaba bueno Estaba en el sillón mi viejo Y me acuerdo que me dijo, gorda, ya, vente, 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 vente Voy corriendo Voy corriendo y llego y dijo, no, ya no, te tardaste un chingo y todavía traías falda De aquí que te la quitara y pues no podíamos hacer nada Dije, háblame a la otra más rápido para correr Entonces ya en la casa yo andaba en pura bata ya En cuerada, en bata En pura bata Y así, o sea, dije, para llegar y nada más pues me levanto la bata, ¿verdad? Así poquillo y que me haga lo que tenga que hacer Vieja, como a los cinco, seis días Vieja, ven, ven, córrele, vieja, ven, córrele Dije, este se me lo chingo ahorita y llegué ya en cuerada ¿Tú, cómo te llamas? ¿Quién, yo? Sí Ah, yo, Pepe Lara Pepe Lara, sí, es cierto Pero dígame como usted quiera Como usted quiera, fíjese como usted quiera No, no es decir Ah, ok Pepe, llego yo Venga, bien, bien, bien Llegué en cuerada, chilinflas Ya cuando llegué me dijo Piche cachonda, se está quemando la casa y tú en cuerada Ya no va a llegar No se le había puesto nada duro ¿Sí la entendiste o no?